Que viene el estelar de la triple A El mini, el mini, el mini Vámonos, empañámonos de pie Para bailar esto Más intensivos que pueden vivir en esta paleta Se presenta aquí, en la arena, en la cámara En la partida La partida Vámonos, vámonos derechito A la primera, primera parida Tomen sus asientos, sus lugares, niños y niñas Papás, abuelan a sus niños Porque esto ha llegado a su máximo A su cumbre Esta lucha es de otro nivel Así que La partida En la partida En la de la playa blanca ¡Vámonos, vámonos, 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 vá y ah ah y y ¡Vamos a apoyar! ¡Parquita, parquita, parquita, parquita! ¡Parquita, parquita, parquita, parquita! ¡Parquita, parquita, parquita! ¡Vamos a apoyar! ¡Vamos a apoyar! ¡A94, parquita, parquita! ¡Thank you, Share! ¡Adios al lado! con ganas, ganas menos, a su general. ¡Parfita,arfita! ¡Mala, machines! ¡Farquita! 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 ¡ ¡Marquista! ¡Marquista! Ahora, starkista, fuera el Dawn Y... Aparquista 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 MANUERO Si bien, Contras, Porvado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!